Tu que sabes de poesas y has vivido entre riquezas Muchas veces la cabeza te la ayuda en que le piensas Yo expresaba mi guitarra exigiéndole la expresa A su fecha son la fuerza que alimenta mi tristeza No me gusta ser correcta y no me tumba cualquier cosa Los vivientes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Ya no se le doy mi mano, saben cómo está la cosa Sente mucho que recuerdan como el lobo de la cuadra La vida es muy ventajosa que nunca se derrachaba